Tenemos el tiempo que nos brindó el presidente, ya que muchas de nuestras dudas se fueron aclaradas. Esperamos que el presidente tome en cuenta todas las opiniones que se le dieron para que la comunidad pueda entender que no toda la información que sale es correcta o es la que se tiene pensada. Las personas que están esperando por nosotros ahí afuera, mantenemos nuestra postura. Nosotros necesitamos a una persona que sepa qué es lo que se vive en las aulas de Costa Rica, que sepa qué viven los estudiantes en las aulas junto con sus profesores. Nosotros no necesitamos a una persona que sea alcalde o sea lo que sea, sino necesitamos a una persona que sepa cómo es la vida estudiantil en Costa Rica. ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades? Eso es lo que necesita el estudiantado de Costa Rica y nuestra posición se mantiene en pie. Nosotros queremos la renuncia del ministro de Educación, Edgar Mora. No es que la educación dual va a ser obligatoria, o sea, no es que vamos a tomar a un chico, una chica y obligarlo a ir a trabajar a una empresa, como para… Había una preocupación de si usted iba a ser así, eso no es así. También había la preocupación sobre si en esto de educación dual no se les pagaba. Decían que si… No, esto es un esquema en que los chicos tanto estudian en un centro, principalmente técnico o de otra característica, pero también pueden trabajar algunas horas en alguna empresa haciendo algún tipo de aprendizaje. Y ojo, ¿qué digo? Es una recomendación dotar en los centros un baño individual. ¿Y qué es un baño individual? Un baño como el de la casa, donde solo entra una persona, cierra y hace sus necesidades y lo hace en paz sin que haya más personas y para poder proteger a esa persona que pudo haber sido sujeta de bullying. Además de las exigencias de los estudiantes que está pidiendo al gobierno la destitución del ministro de Educación en Costa Rica, los estudiantes también se reunieron con otras organizaciones y otros grupos que manifestaron en contra del Ejecutivo. Esta información estaba en desarrollo y estamos viendo allí imágenes de las manifestaciones pacíficas que protagonizaron los estudiantes en Costa Rica. ¡Fuera el Garbora! ¡Fuera el Garbora! ¡Fuera el Garbora! ¡Fuera el Garbora!